El Bacalao El Bacalao Antes del alcohol, ya era un poquito de noche Ahorita estoy Acabo de leer La antología de Ricardo Garibay ¿De las recientes? Bueno Sí, me gustó bastante Amores Perros Me gustó bastante ¿Cómo se llama esta película? ¿Lolo? ¿Cómo que hizo? Me conocí en este niño Y tu mamá también Sale con Gael, el compañero de Diego Luna Diego Luna, la dirige Diego Luna Me pareció bastante buena Eli Nos gustó, nosotros los nobles Creo que fuera buena comedia